Bienvenidas a lo que como en un día para adelgazar. Me encanta hacer comidas altas en proteína, bajas en calorías, que ayuden a mantener un balance, que me den una paz mental, que no se sienta como una dieta estricta. Y este es el video que estás buscando si quieres perder unos kilitos de más sin sufrir en el intento. Buenos días, me acabo de despertar, si se dan cuenta. Bueno, me desperté hace como una hora, pero seguí acostada en la cama. Y ya son como las seis y media, yo creo, seis cuarenta, no sé, de la mañana. Y vamos a hacer desayuno porque me he estado prometiendo que no voy a tomar café hasta después del desayuno. Así que tengo muchas ganas de un café y primero quiero desayunar antes de hacérmelo. Y si me estaba antojando hacer unos... Bueno, tengo varias opciones en mente. Entre ellas son los chilaquiles en salsa verde con huevo. O se me estaba antojando también hacer unas calabacitas. O sea, un sándwich de huevo con calabacitas. No sé, yo creo que me voy a ir por los chilaquiles. Porque, uff, qué rico. Así que, acompáñenme. Obviamente, primero que nada voy a poner a calentar mi horno eléctrico porque yo mis tortillas no las frío. Recordemos que somos saludables y vamos a usar el horno para dorarlas. Ok, va a haber un cambio de planes. Vamos a tener que hacer calabacitas. Porque ya no tengo tortillas. Entonces, ya saqué mi calabacita. Entonces, una vez vamos a usar el air fryer. Voy a prepararla y la vamos a rellenar. Y mientras voy a hacer mis huevos a calado. Vamos a partir láminas de calabaza a lo largo. Para empezar. Cuantas más partas que tú sientas que te vas a comer. Yo, en lo personal, pensé que con cuatro me llenaría. Me hubiera encantado haber agregado otras dos extra. Porque la verdad es que la calabacita está tan deliciosa y se come tan fácil. Y no tiene mucha saciedad en la pancita ni se siente tan pesada. Entonces, si tú eres de las que come bastante en las mañanas, usa aproximadamente unas seis láminas de calabacita. En mi sartén voy a poner mi spray de aceite de aguacate. Y ahora sí vamos a agregar dos huevitos porque voy a acompañar mi desayuno con dos huevos. Voy a poner mis calabacitas en el air fryer a una temperatura de 300 Fahrenheit durante aproximadamente 20 minutos para que se cozan bien y aparte agarren un poquito de textura crujiente. Voy a agregar en medio salsa para pizza. Tú puedes poner puré de tomate orgánico, lo que tú quieras. Yo utilicé salsa para pizza porque era más fácil de hacer así. Voy a esparcir con la cuchara y luego de esto voy a meter al air fryer para que todo se deshidrate junto. La salsa va a tomar una textura súper más seca, pero le va a dar un toque especial en el paladar, créanme. Sabe muchísimo mejor así. Ya que pasen los 20 minutos voy a sacarlas y luego voy a ponerles un poquito de sal. Y vamos a volver a meter al air fryer, pero ahorita pasamos a eso. Mientras tanto yo estoy volteando los huevitos por acá, los tapo porque a mí me gusta que se cozan muy, 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 muy bien. Y una vez listo, como verán, sacamos las calabacitas, las voy a poner en este plato y voy a acomodar mi desayuno en lo que espero que se funda el quesito de las calabacitas porque les vamos a poner queso de quesadillas a las calabacitas y luego las vamos a cerrar como si fueran un sándwich. Ahorita van a ver. Mientras espero que las calabacitas terminen de fundirse en el air fryer con el quesito, estaba viendo qué más podía ponerle y decidí agregar un poco de aguacate a mi desayuno para que termine de estar súper delicioso y saludable. Así fue como resultó baja cantidad de calorías y una porción de proteína bastante digna. La verdad es que se me hizo bien y me mantuvo satisfecha. Ahora voy a pasar a mi cafecito. Primero que nada, yo sé que a ustedes les encanta verme preparar el café y ahora me gusta más grabarlo desde este ángulo porque se ve más bonito todo. Voy a primero a hacer mi shot de espresso porque me voy a hacer un café helado. Neta que ahora que está más fresco acá en Ciudad de México, hay días que se me antoja muchísimo hacerme elates calientes. Pero este día, por alguna extraña razón, me encantó hacérmelo helado. Aunque estaba súper fresco y andaba en una blusita, tenía frío, de verdad, se los prometo. Este vasito lo acabo de comprar por Halloween y dice Good Witch y se me hizo súper lindo. Y también tengo uno lila que dice Bruja Embrujada. Ambos se me hacen súper divinos. Por si les interesa saber dónde los compré, los compré en Marshalls. Díganme, ¿a poco no está súper bello cuando sacas un shot de espresso perfecto lleno de crema? Me encanta. Primero voy a agregar mi shot de espresso al vaso y luego voy a agregar hielos para que no se peguen los hielos. Y ya por último agregaré esta leche de avena. Esta la compré en Estados Unidos, me las traje ahora que me regresé a Ciudad de México. Ya casi se me acaban. Y la verdad es que sí, me gusta mucho el sabor de esta leche. Se los recomiendo si es que viven en Estados Unidos. Muchos me preguntan si consumo leche de avena porque sea más saludable. Y la verdad es que no es que sea más saludable, es que simplemente me encanta su sabor. Oigan, después de haberme tomado mi café y mi desayuno, se me antojó un jugo antes de empezar mi workout. Y decidí pelar una piña que acababa de comprar porque a mi jugo siempre le pongo piña para endulciarlo. Vamos a agregar piña, perejil, apio, nopal. Si quieren ponerle algún sobrecito de esplenda o stevia, eso ya depende de ustedes. Y vamos a agregarle agua. Es todo lo que le pongo yo a mi jugo verde. Pero en esta ocasión decidí ponerle también betabel porque tenía betabel y se me estaba echando a perder. Así que ni tan verde, pero lleno de vitaminas y fibra. Como se darán cuenta, yo puse un colador porque no me tomo toda la fibra que deja el jugo cuando licuas todo. Me gusta estarle sacando aproximadamente la mitad de la fibra que saca y la otra mitad si la dejo en el jugo. Porque si no, siento que es demasiado y me siento bastante inflamada si me como toda esa fibra. Sí. Son cebollas. 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 Hi, Block. Hi, Block. Rábano. Sí. ¿Quieres probarlo? No. Small bite. All right. Mira. 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 Mmm. Que delicioso. Mmm. Rábano. Ahora vamos a sazonar el pollo ¿Me ayudas? ¿A sazonar el pollo? Vamos a meterlo aquí ¿Verdad? Quita la manita mi amor Vamos a quitarle ¿Estás listo? Mira limón Esprimirlo aquí ¿Viste? Vamos a agarrar ajo Con otro cuchillo O otro cuchillo nuevo Y le vamos a poner Ajo picado No, no toques Ya quedó Vamos a darle un trajito al yogur Ahora de tacos Esto lo compré en el super En el supermercado Le vamos a poner Y ahora por último Aceite de Agua Aguacate Muy bien Ya quedó ¿Y ahora qué? Cerramos Así, mira Mira qué rico Esto que está bien duro ¿Qué crees que vamos a hacer? Ya Aplastamos el pollo Mamá Chocalas Ahora sí Vamos a sacar el sartén ¿Verdad? Cebolla Listo Cuidado Mira mamá Está Caramelizando la cebolla ¿Ok? Esto está sucio No Mira Vamos a agregar los chiles A la cebolla asada Mira Guau ¿Qué es esto? Y tapamos A fuego Va Listo Aquí está la comida de Luna Ahora va a servir mamá ¿Ok? Ok Espera Su cebollita Con chile A sus taquitos Mira ¿Viste? Listo Sonríe Y bueno Esta fue mi comida Mi lunch Bajo en carbohidratos Salto en proteína Súper delicioso Pueden agregarle Unas salsitas Si ustedes prefieren Para que tengan más sabor Pero yo me lo comí así Porque con la cebollita Caramelizada Y el chile poblano En raja Sabía delicioso Oigan Pero espérense Que para la cena Les traigo algo Pasado de lanza Altísimo En proteína Amarraremos Con broche de oro El día Y De verdad Que está Increíblemente Delicioso Es suculento En el paladar Ahora Vamos a pasar A utilizar Una taza De queso cottage Es lo único malo Es bastante Queso cottage Pero me lo van a agradecer Vamos a utilizar Dos huevos enteros Y vamos a agregarle Pimienta Y sal Y ajo en polvo Al gusto Una vez que ya tenemos Esto Vamos a licuar En nuestro Blender Y ya que lo licuemos Vamos a ponerlo En una charola Para meterlo En el air frayer O en el horno Convencional Como ustedes prefieran Obviamente Antes de ponerlo En la charola Hay que engrasarla Yo utilicé Mi aceite De aguacate Pero pueden utilizar Mantequilla O lo que ustedes gusten Vamos a ponerla En el recipiente Hasta que se haga Una Delgada capa Por todos lados Y que cubra Muy muy bien Toda la charola Por último Pondremos sazonador Yo estoy utilizando Este que se les pone A los bagels Y voy a también Agregar un poco De especias italianas Voy a poner A hornear En mi hornito eléctrico Y lo pondré A 300 Fahrenheit Durante media hora Hasta que se torne Bastante doradito De encima Recuerden que Cada horno Es diferente Así que esténlo Checando constantemente Ya que se vea De esta manera Está listo Para ser sacado Y dejarse enfriar Mientras tanto Yo en el sartén Puse una pechuga De pollo Que ese va a ser Nuestro relleno Y saqué también Arugulas Y queso feta Y aguacate A mi pollo Le voy a poner Este sazonador Que es para tacos Ya saben Lo he estado utilizando Bastante últimamente Me encanta Sabe increíble Le pondré Por los dos lados Y una vez Que ya está bien cocida La vamos a deshebrar La vamos a deshebrar Mientras tanto Ya terminé De hornear Mi pan Que hicimos En el horno O mi tortilla O como lo quieran llamar Vamos a despegarlo Con cuidado Porque cuando está Tibiecito O caliente Tiende a romperse Fácilmente Así que cuidado Mejor déjenlo Enfriar un rato Para que no se les rompa Nuestra tortilla Voy a irlo sacando Porque queda como Si fuera una especie De plástico Entonces es muy flexible Es lo bueno Y ahora lo voy a voltear Al revés Para empezar a rellenar Voy a poner El pollito desmenuzado Voy a agregar La arugula Y realmente Agréguenle Lo que se les antoje De verdad Voy a agregar Un poco De cebollita cruda Y también aceitunas Una vez listo Vamos a empezar A enrollar Lentamente Para que no se nos vaya A romper Para este entonces Que yo ya lo había Rellenado De todo lo que quise Que también le puse Aguacate Por cierto Ya estaba bastante fría La tortilla Que hicimos Y la verdad Es que ya no se rompía Tan fácil Por último Le agregué Mayonesa spicy Que simplemente Es como si fuera Una mayonesa chipotle Enrollamos Y listo A mí en lo personal Me hubiera encantado Ponerle un poquito De ranch Y quizás también Pepino Para darle esa Sensación De Subway Italiano Porque de verdad Que parecía Y estaba increíble Voy a servir Y ya está Esta cena Realmente me impresionó Porque estamos comiendo Literalmente Una taza De queso cottage Pollo Y huevos O sea Proteína Con proteína Con proteína Y fue fantástico Se los recomiendo Muchísimo Está deliciosa Baja en calorías Y sabe Increíble Es como probar Un pedacito De cielo Se los recomiendo Muchísimo Espero les haya gustado Este video Les mando Un abrazo Recuerden que Todos los martes Hay comidas nuevas En videos Y todos los viernes Rutinas de ejercicio Conmigo Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!